¿Qué son las células madres? ¿Qué son las células madres? Sí, precisamente porque estas tienen unas características que las diferencias de las que podemos tomar un poco más adelante en el transcurso de la vida, pero sí se pueden tener de otros tejidos como la médula ósea o el tejido adiposo.